Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video que vamos a continuar acá transformando y haciendo cosas para el acuario amazónico. Ahora lo que vamos a tratar es el tema de cuando se nos tapa el filtro o mejor dicho el difusor de co2 cuando se tapa la piedrita pero no los dejo no los entretengo más quiero decir y vamos a empezar a hacer una solución casera así que vamos amigazos el problema es cuando esto este famoso difusor tres en uno se nos tapa se nos tapa porque se ensucia esta piedra de cerámica acá yo tengo una que les voy a mostrar estas piedras si bien tienen su repuesto se pueden cambiar también la podemos limpiar una de las formas para limpiarlos es sumergirla esta piedrita en una taza o un vaso con vinagre el vinagre blanco este y lo dejamos ahí un día más o menos y después lo limpiamos bien con un cepillito en la mayoría de los casos esto se soluciona y lo volvemos a colocar en el difusor tres en uno y ya está el problema arreglado pero en otros casos pasa que no se puede solucionar como en el caso mío y tenemos que hacer algo casero como reemplazarlo para no andar gastando en estas piedras que de cerámica que constantemente se están tapando y constantemente se estropean porque hay difusores que son tres en uno mucho mejor pero bueno a veces el dinero no alcanza entonces lo vamos a hacer con esto vamos a hacer una solución casera con goma espuma común y corriente y con la tijera así que ahora lo que hago voy a desarmar acá vamos les voy mostrando bien vamos a apoyar aquí desenroscamos a desenroscar la piedrita está acá la sacamos sacamos la piedra si hubiese sido que estaba todo normal todo sano como diríamos es decir la otra piedra estaba limpia hoy o la que teníamos no había problema es decir el piezo nuevo porque me trabo para cambiar la piedrita desenroscamos y ponemos la nueva piedra perdón es que con una mano es medio complicado no ahí ya estaría la nueva piedra y solo tendríamos que enroscarlo esto y una vez que ya estaría armado lo colocamos lo conectamos aquí y ya está pero acá no vamos a hacer eso porque no hay forma de arreglarlo así que les voy a mostrar cómo hacerlo lo que vamos a hacer primero es cortar un pedazo dos pedazos de esta goma espuma y lo vamos a poner en el interior de él del difusor así que pausa el vídeo para recortarlo y les voy mostrando acá está amigazos recortamos dos pedacitos uno tipo cubo y otro más a costito más finito que va a ser como una etapa ven hay que ver cuadrado que más o menos ven como queda es del tamaño de lo que sería el espacio de adentro de la de la boca así lo puedo hacer así les voy a mostrar lo vamos a pegar con la sopa y lo que tenemos que hacer ahora es a ver si lo podemos hacer de alguna manera que se vea más prolijo lo que tenemos que hacer perdón que coce la mano es poner a pelmazar y poner bien toda esta esponja obviamente ya con la mitad de agua acá acá no lo puedo hacer porque se va a volcar no pero ya con la mitad de agua lo metemos ahí y ahora está vamos a hacerle una unos recortes en los vértices en los extremos para que quede redondeado así queda se cortó el vídeo pero bueno le decía así queda no tiene que quedar perfecto tiene que quedar más o menos una forma redondeada ¿no? lo que hacemos es lo ponemos lo ponemos en la base queda como una tapita ¿ven? y vamos a agarrar y vamos a poner directamente la tapita pero ya sin la piedra ya no tiene que quedar perfecto ahí se puede vamos a apretarlo de luego ahí para que quede en la base enroscamos 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 y aquí ya tendríamos la solución casera que es al no tener piedra porque se tapa constantemente Evidentemente le pusimos la esponja, por supuesto como les digo acá con agua y de acá mismo, bueno si lo quieren lo hacen un poco, yo ahora salió así porque no lo pude hacer controlado bien con una mano, pero dejan que quede hasta la mitad la esponja, para que tenga un poco de agua y puedan contar las burbujas, si es que no tienen en cuenta burbujas en el otro equipo, en el equipo de CO2 o casero, y ahí ya está, ahí ya queda, y lo que queda es conectar acá la manguera. Yo ahora les voy a mostrar porque este es otro que tengo, el mismo, lo tuve que hacer recién y lo puse en el acuario, así que les muestro como queda. Acá ya está en el acuario amigazos, ven, vamos a acercar, hacer un poco de foco, a ver si puedo hacer foco, ahí están, ahí pueden ver en la parte de arriba, tenemos, es decir, está el difusor 3 en 1 conectado, ven como va saliendo con un poquito de agua, van las burbujas subiendo, y por la parte de arriba de la esponja, salen lo que es las burbujas, a ver si lo puedo alcanzar ahora, ahí está. ¿Qué pasa? El tema es que no van a salir como en otro difusor, ven, salen una gota más grande, salen gotas gorditas, como digo. Lo ideal sería con tipo filtro de cigarrillo o algo más fino, pero como acá, y lo que les recomiendo es conseguirle y ponerle una bomba o cabeza de poder de esas más pequeñitas, como la que está acá, que es muy, muy económica, entonces al ponerla ahí, la gota que sale, la chupa, el mismo, la misma cabeza de poder, y expande las gotas, las burbujas de CO2, las hace mi miniatura y las de... Mejor bueno, no se ve mucho porque a propósito yo la tengo escondida atrás de los troncos, pero pueden ver en el agua, ven la cantidad de burbujitas que se están expandiendo del CO2. Disculpen los ruidos, hoy domingo acá están pasando en este horario muchos colectivos, muchas motos, gente que pasea, y como siempre, por más que tenga todo cerrado, los ruidos de ciudad no se pueden, este, evitar. Ven, ahí, no sé si se alcanzan a ver un poco las burbujas, tal vez con el celular no se ve tanto, pero lo que es en vivo, sí, y con la bomba lo que hace es, aleja un poco, aleja las burbujas y las va tirando hacia el extremo del acuario. A ver si en la parte de arriba pueden ver cómo también quedan. Esto sería una forma casera de poder hacerlo, para gastar menos, para gastar menos dinero, porque, como les comentaba, es muy molesto lo que esta piedra de cerámica siempre se ensucia, se tapa, y después de un tiempo se puede seguir arreglando. El tema que a veces ya el método de limpiarlas con vinagre no se puede solucionar, a veces no resulta y hay que hacer esto. Así que, bueno, les mostré el invento casero, ¿no?, que gracias a Nelson de Acuario Bichitos, que me dijo, ¿y por qué no probás así? Y, bueno, probé y resultó. Así que les mando un saludo para él, para toda la gente del Acuario Bichitos de acá de San Justo, Buenos Aires, Argentina, y para todos ustedes, con este mini tutorial de cómo arreglarnos y hacer en un difusor 3 en 1 profesional, cómo poder repararlo de forma casera. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!